De los temas románticos para todos ustedes, a ver deme tono ahí viejo Yo hoy encontré a quien querer Y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor Deje en mi piel Esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas, se ve tan claro Somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres Porque se siente Ay, ay, ay Y esta canción es para ti chiquitita Y son para los dos Los dos de la S Bésame más Quiero sentir Quiero sentir Cómo se dan Son el corazón los que se quieren Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas, se ve tan claro Somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres Porque se sientes Porque se sientes Porque se sientes Cés Y es que me gustas